¡Suscríbete! 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 El dinero es un guaje universal Con ello va a ser que un hombre En el funeral We were spirit Just in the heart Matándose antes Y para ser el mejor First comes the money Tú sabes qué hacer No quiero hacer muchos Te quieren joder First comes the money Tú sabes qué hacer No quiero hacer muchos Te quieren joder Check Money maker, motherfucker Dirty fucking cash That clown Haciendo el dinero So Who is a fucking idiot? That's right On the street you know Todo el mundo haciendo el cash It's a real fucking world It's a fucking kill That's right And the street you know Todo el mundo haciendo el cash It's a real fucking world It's a fucking kill That's right And the street you know Todo el mundo haciendo el cash Is a real fucking world We were spirit Just in the heart Matándose antes Y para ser el mejor First comes the money Tú sabes qué hacer No quiero hacer muchos Te quieren joder First comes the money Tú sabes qué hacer No quiero hacer muchos Te quieren joder Santiago de Chile hijos de puta No quieroする No quiero experimentar Tile Y para No hay Champ Emilia